... Aquí lo que estamos haciendo es reutilizando lo que tiene que ver con montículos de ramas. Algo que generalmente se llevaba al relleno sanitario. Hoy lo que estamos haciendo con este equipo muy potente de chipeado es reconvertirlo en chipeado y en compost para llevarlo a nuestros viveros municipales. Así que lo que hacemos es recogemos los restos de ramas, lo chipeamos y ese resultado lo llevamos a los viveros municipales para ahí convertirlo en compost que en realidad es un abono para todo lo que tiene que ver con los viveros, con los parques y con los pasos públicos. La poda que es recuperada de esta manera, ¿es poda realizada también por el municipio o también por los vecinos? En esta ocasión, en este barrio que estamos aquí en Paso y Arenales, es poda realizada por los vecinos que nosotros con nuestro servicio de higiene urbana recogemos habitualmente. Obviamente también lo podemos hacer con poda realizada por nuestros empleados municipales. Pero en esta ocasión estamos hablando de poda hecha por los vecinos y que la verdad que este sistema de llevar en forma rotativa a distintos barrios de Mar del Plata la chipeadora, lo que nos permite es ahorrar mucho tiempo de mano de obra, mucho combustible en transporte y de esta manera vamos haciendo mucho más eficiente el servicio de recolección de poda de montículos.